LumiBlast es un proyecto europeo de ciencia excelente que se ha concedido o se concedió hace unos meses dentro de la convocatoria de Future and Emerging Technologies, de tecnologías futuras emergentes. Probar si es posible tratar un tipo de tumor cerebral, que son los glioblastomas, mediante una técnica no invasiva, que sería combinar la utilización de unos compuestos luminescentes que se activan en las mitocondrias del tejido tumoral y emiten luz por activación en esos puntos, combinar esto con unos compuestos que absorben luz y que son capaces de generar los intermedios reactivos que matan las células tumorales. El problema es que este tipo de tumores, que son muy agresivos y que tienen un tiempo de supervivencia muy corto, incluso con tratamientos convencionales, pues están en una zona, claro, dentro del cráneo, donde es muy difícil acceder quirúrgicamente, por supuesto, pero también con luz, que sería el método general de la terapia fotodinámica, no es posible debido a la opacidad de los tejidos que tiene que atravesar. En lugar de utilizar una fuente de luz externa, lo que se hace es que se genera la luz internamente aprovechando la actividad de las células tumorales, actuando sobre unos precursores de compuestos luminiscentes. La idea venía propuesta principalmente desde el Hospital Universitario de Oslo, por el profesor Christian Berg, que reunió un equipo de colegas de distintos países, de los cuales estamos nosotros en España, hay una industria en Inglaterra, otro centro universitario, la Universidad de Oslo, en Noruega, y una universidad también griega. Nos buscaron para estudiar todos los procesos que implican la luz, los procesos que se llaman fotofísicos y fotoquímicos, que ocurren en estos compuestos clave, que son los compuestos luminiscentes y los fotosensibilizadores que absorben luz. ¡Gracias!